Luis Gerardo Martínez Asencio, de 19 años de edad, resultó lesionado en una riña registrada en la colonia Independencia. El lesionado fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, que prestaron los primeros auxilios y trasladaron al Hospital General. Los hechos ocurrieron sobre la calle Mariano Arista, por Avenida Corregidora. El herido se quejaba de dolor en el abdomen por la golpiza de la que fue víctima. El hombre explicó que convivía con un grupo de amigos, empezaron a discutir y por defender a un compañero lo golpearon. Familiares del lesionado solicitaron auxilio de la Cruz Roja. Los rescatistas realizaron el traslado del afectado al Hospital General. A pesar de la denuncia de Martínez Asencio, los presuntos responsables no fueron detenidos. El grupo de jóvenes se resguardó en una de las viviendas para evitar la acción de la justicia. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.